A lo largo de la evolución de la enfermedad de Parkinson se produce una afectación de la coordinación, por ejemplo, de movimientos simultáneos, abrir y cerrar ambas manos a la vez, de movimientos secuenciales, que es el movimiento que se produce en las piernas durante el proceso de la marcha, o en movimientos alternantes, como por ejemplo puede ser el alternar, el abrir y cerrar las manos. Desde el área de fisioterapia se propone una dinámica que fomente la capacidad de coordinación. A continuación, realizaremos lanzamientos del balón al aire, primero con las dos manos, o alternando el lanzamiento del balón, primero con una mano, luego con otra, o de una mano a otra. Preservar la coordinación entre brazos y piernas hará que se refleje durante la marcha normal. Un ejemplo de ejercicio que estimule la coordinación entre las piernas podría ser alternar el subir los pies sobre un balón como muestra la imagen.